El encuentro estuvo encabezado por el vocero del bloque de diputados del Partido Revolucionario Dominicano, Radamés González, quien afirmó que la unidad institucional está a la vuelta de la esquina. Hemos dicho que esa es la recta final de lo que necesariamente tiene que ser la unidad de nuestro partido. Nosotros en campaña nos trazamos como meta unificar el bloque. El congresista ofreció estas declaraciones durante un encuentro con sus colegas, en la casa veraniega del también diputado Sergio Muñoz, mejor conocido como Pilincho, donde seguidores de Miguel Vargas e Hipólito Mejía expresaron cuáles serían las vías más adecuadas para lograr la unidad perredeísta. Los diputados que estamos aquí estamos buscando esa necesaria unidad que tiene el Partido Revolucionario Dominicano para hacer una oposición real como debe de hacerla y convertirse en la opción que necesita el pueblo dominicano. Por su lado, la diputada Esther Mingyetti de la provincia de San José de Ocoa explicó que aunque pertenece a la facción de Hipólito Mejía, entre sus compañeros existe un ambiente de armonía y que ese será el mensaje a llevar a las bases, pues sus seguidores reclaman participación activa en la búsqueda de la unidad. Ahora, Hipólito Mejía está de acuerdo, nosotros estamos de acuerdo, el PRD está de acuerdo, los diputados en el Congreso queremos la unidad y una muestra es ahora que estamos de todas facciones disfrutando aquí celebrando la escogencia del vocero el 15 de agosto que se escogió en el partido. Fuimos al partido todos a escoger el vocero porque queremos la unidad. Entre música, baile y juego de dominos y con la presencia de diputados perredeístas de todo el país, concluyó este encuentro afectivo en lo que se notaba el aura de la hermandad, olvidándose por momentos de las facciones que representaban. En un reporte especial desde el municipio de Consuelo, provincia de San Pedro de Macorís, para Telenoticias, Odalis Vega.